Almaza Es nuestra motivación ejecutar las obras a satisfacción de nuestros clientes, cumpliendo a cabalidad con nuestros compromisos y trabajando con calidad, seguridad y responsabilidad social. Dentro del tipo de obras que realizamos están excavaciones profundas con faja transportadora, excavaciones ejecutando muros pantalla, rellenos, pavimentación de almacenes, vías urbanas, infraestructura vial, carreteras y caminos, habilitaciones urbanas, demoliciones, obras sanitarias, edificaciones y obras hidráulicas. Almaza